¡Qué vergüenza que la izquierda se haya alineado! ¿Quiénes se oponían a la vacancia de corruptos y delincuentes? Los mismos que ahora se oponen a esta decisión que tiene que hacer el Congreso de la República. No, no le voy a dar ninguna interrupción. Yo tengo la palabra y voy a hablar. ¡Ya! Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, congresistas del Frente Amplio y otras bancadas discutieron durante la elección del Tribunal Constitucional. Rocío Silva defendió el derecho de sus colegas de bancada de estar en el Congreso a pesar de no votar en la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Congresistas del Frente Amplio y otras bancadas discutieron durante la elección del TC. En el debate en el Pleno para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, a pesar de una orden judicial que señala que el proceso debe ser suspendido, fue escenario de altercados esta tarde antes de que se suspendiera por segunda vez en menos de una hora por falta de consensos para elegir a alguno de los postulantes. El incidente más destacable ocurrió luego que, por segunda vez, el postulante Aarón o Yarse Yuseli no alcanzara los 87 votos necesarios para ser elegido como miembro del TC. Solo llegó a los 84 votos a favor. En ese momento, Daniel Urresti pasó varios minutos pidiendo la palabra para reclamar que se estaba pidiendo la votación a congresistas estando presentes, no registraban asistencia. En respaldo de Urresti se pronunció César Combina, de Alianza para el Progreso, quien expresó su queja contra los miembros de la bancada del Frente Amplio por permanecer en sus sitios a pesar de no estar votando. Cabe recordar que, así como el Frente Amplio, las bancadas del FREPAP y el Partido Morado anunciaron que no participarían en el proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional en atención a la medida cautelar aprobada en primera instancia en el Poder Judicial. Dos bancadas específicamente señalaron que estaban en contra de este pleno presencial por situación de protocolo sanitario. Esas mismas personas están el día de hoy sentados aquí, promoviendo el contagio sin votar, sin ejercer su derecho y para lo que le pagan los peruanos. Están de periodistas, sin mascarillas, miren, ahí. Por favor, hay que poner orden en la casa. Aquí se le paga para trabajar, para votar, y si no quieren, váyanse. La tercera vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández, le otorgó la palabra a Rocío Silva Santisteban, del Frente Amplio, en medio de reclamos. Nosotros tenemos todo el derecho de estar acá presentes. ¿Por qué tenemos el derecho de estar acá presentes? No, no le voy a dar ninguna interrupción. Yo tengo la palabra y voy a hablar. Presidenta, no me dejan hablar. No me dejan hablar. Estamos acá porque somos congresistas de la República y estamos a favor de ese, acá de la resolución. No estamos en rebeldía contra ningún Poder Judicial, no estamos en rebeldía contra nadie. Ustedes están en rebeldía. Ustedes están actuando en contra del Poder Judicial. Ustedes están actuando en contra de la Constitución. Tras varios minutos, el presidente de la Comisión Especial para Evaluar a los Candidatos del TC, Rolando Ruiz, de Acción Popular, volvió a pedir un cuarto intermedio para suspender la votación. Esto antes de que se pudieran pronunciar sobre el candidato Carlos Guillermo Hacanson Nieto, quien en una primera votación no había logrado los 87 votos para llegar al TC. Quiero decirle, en aras de que esto se tranquilice, se enfríen las curules que están siendo calentadas en forma gratuita, ¿no? Le pido un cuarto intermedio, por favor. Pero mientras no se demuestre que estos señores están conectados o no se demuestre el sentido de su voto, entonces esto no puede continuar, esto es una burla. ¡Qué vergüenza que la izquierda se haya alineado! Esas mismas personas están el día de hoy sentados aquí, promoviendo el contagio, sin votar, sin ejercer su derecho y para lo que le pagan los peruanos. ¿Qué? ¡Ahí! ¡Por favor! ¡Hay que poner orden en la casa! Ahora, trasladamos en el tiempo de noviembre quienes se oponían a la vacancia de corrupto y delincuente. Los mismos que ahora se oponen a esta decisión que tiene que hacer el Congreso de la República. Defensores de la corrupción y los que tapan a los corruptos, al menos retírense del Congreso. Pese a la medida cautelar, los congresistas mantuvieron su postura para elegir un magistrado, aunque no llegaron a un acuerdo. ¿Crees que la elección de un nuevo magistrado sería un conflicto entre poderes? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! ¿Y tú qué opinas sobre la discusión de congresistas? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.